Podemos hablar de lo triste y lo real que es este tema para todos, dice así Y otra noche más, que me gana la ansiedad y no me puedo dormir Me da miedo la oscuridad y lo que sale de ahí Quiero irme a otra ciudad, si me dan a elegir, no quiero estar aquí Otra noche más, quiero estar mirando a la estrella Y olvidarme de mis problemas Y sacar todo para afuera Mi festa, mis temas